Hemos querido invitar en la mañana de hoy al doctor Fernando Aramuru Porras, quien es un panameño que se ha dedicado también a estudiar el tema, conocedor del tema, de hecho le tocó la privatización del IRRE, si mal no recuerdo. Fui director del IRRE y por lo tanto le tocó esa etapa. Bienvenido, don Fernando Aramuru Porras. Gracias. Buenos días, gracias por darnos esta oportunidad. ¿Cómo le explicamos a aquellos que nos están viendo allá? Todos los días escuchamos que el barril de petróleo baja y baja y baja y se está consolidando a la baja. Creo que anda por cincuenta y tanto. Cincuenta y siete ayer. Imagínense, lo cual le está generando una crisis a Venezuela, tengo entendido. Y a Colombia, y a México. Y a nosotros, que solo somos consumidores. Primero tenemos que entender algo, ¿no? En cuanto a la tarifa eléctrica, la gente se preguntará cómo es posible que esté bajando el combustible y entonces aumenta la tarifa. Hemos analizado el tema y lo que ha sucedido es que hemos tenido un efecto de acumulación de un subsidio que es inmanejable para el sector público, el cual ya se había venido anunciando. De la tarifa, prácticamente la tarifa de Wink era, digamos, alrededor de 22 centavos. La tarifa real, cuatro centavos de la tarifa está siendo absorbida por el gobierno nacional. Desde hace varios años. Entonces, lo que se ha hecho en este momento, y eso es lo que han anunciado las autoridades, es que el subsidio se está disminuyendo. De los cuatro centavos por kilowatt hora, que equivalían a, este año equivalió a más de 350 millones de dólares, casi 400 millones de dólares, que el gobierno tuvo que desembolsar plata del fisco para aguantar la tarifa, esos son los cuatro centavos que el gobierno está absorbiendo. De esos cuatro centavos, el gobierno ha decidido disminuir a dos. O sea, en realidad la tarifa no ha aumentado, lo que está es bajando el subsidio. Porque el gobierno no puede cargar y seguir subsidiando a gente que tiene capacidad de pago. Normalmente y tradicionalmente en Panamá, y ha sido aceptado por la población, se subsidia a los que consumen de 350 o de 300 kilowatt para abajo, que son las familias... La base social. La base social. Pero las personas de clase media y de clase media alta, y los comercios no tienen por qué se subsidiar. Eso me lleva a hacerle una pregunta, doctora Aramburu Porras. Este gobierno, que ya va para seis meses dentro de poco, considera a Fernando Aramburu Porras que está manejando el tema de la energía en su contexto adecuadamente versus el anterior, tratando de reorganizar el sector. Ahí veo una empresa de NG Power que anda quejándose que le quitaron la concesión. Oigo lo de Chando, que están revisando el contrato. En opinión de Aramburu Porras, ¿cómo se está manejando en estos seis primeros meses del gobierno, de la administración varela, este tema? Yo creo que lo está manejando mucho mejor. Yo creo que lo está manejando mucho mejor. Las personas que están dirigiendo el sector en este momento son personas idóneas, son personas conocedoras del tema y están tratando de hacer lo mejor. Lo que pasa es que hay una acumulación de errores y de malas decisiones que venían de los últimos cinco años, que no vale la pena perder el tiempo con eso. Pero una de las más graves, yo diría, aparte de las licitaciones, etcétera, que no se hicieron, son dos situaciones que realmente fueron fallas muy criticables, que fueron, uno, subsidiar a los grupos con el efecto, con la idea de mantener la tarifa constante, con fines estrictamente políticos, subsidiar a grupos que podían pagar. Entonces, este aparato que se ha montado de tener la tarifa subsidiada artificialmente a todo el mundo, a usted, a mí, a los negocios, que le cuesta 450 millones al Estado. Es casi irracional, doctor. Entonces, imagínate usted, cuesta más que lo que cuestan dos o tres puentes sobre el canal, cuesta más que los... o sea, miles de escuelas. Ahora, lo curioso de esto es que me llama la atención. Para terminarle, profesor, solamente la idea, eso y la transmisión que no se construyó a Chiriquí. O sea, se hicieron las hidroeléctricas, pero no tenemos la transmisión. Esos son los dos errores graves que nos están costando a los panameños una cantidad de dinero importante. Si yo escucho... Esa es la mala noticia. Si yo escucho al doctor Alambrú por rajame este diagnóstico, ¿qué tendría que concluir? Que fueron cinco años de casi que un desastre en materia de energía. Bueno, yo diría que de medidas... De medidas desacertadas, estos, por ejemplo, se abandonó el proyecto con Colombia, se abandonó el proyecto, no se construyó la línea de Chiriquí. O sea, nos desconectamos, se licitaron una planta de 600 megas que concentra mucha capacidad en una sola planta. Una serie de errores. Pero la buena noticia para Panamá... Pero eso, antes que me diga la buena noticia, para terminar de tener el panorama completo. Esas desacertadas decisiones... Lo malo no es que se construyeron hidroeléctricas, es lo que le acabo de escuchar. Lo malo es que no se hizo la línea de transmisión 3. Tenemos una capacidad instalada en el occidente del país de más de 1.500, 1.600 megawatts que no se pueden transformar. Esa gracia nos costó 400 y 2 millones de dólares. Eso nos ha costado mucho dinero, no te puedo dar una cifra, pero por lo menos en cuanto a lo que tenemos que compensarle a algunas compañías, estamos hablando de 150 millones de dólares, casi 400 millones de dólares que el Estado ha tenido que compensar a compañías que no pueden mandar la energía y tienen que vender a bajo precio, a precios más bajos en Centroamérica o simplemente verter el agua. Y usted sabe que me molesta de escuchar esto, que es la mala noticia y por eso quiero ahora escuchar la buena, doctor Arambrú Porras, porque aquí nadie se hace responsable por esta no toma de decisiones o por deshacer decisiones que al final nos cuestan a todos. Nadie se hace responsable. Yo creo que ahí tienes razón. Se han tomado una serie de decisiones que han costado un montón de dinero a los contribuyentes del país que limita la capacidad del Estado para ejecutar obra social, que limita la capacidad del Estado para llevar atención a los hospitales, a las escuelas y realmente como si aquí no pasó nada. Esto se tiene que analizar, esto se tiene que documentar, eso se tiene que presentar a la opinión pública. Yo como un consultor independiente, como un analista, traigo la información y digo, el gobierno inclusive, yo soy de la idea, que hay que aprovechar los próximos dos años que vamos a tener precios de combustible bajo para sincerar las tarifas y eliminar el fondo de subsidio, el FASE que se conoce, que es el que subsidia a todo el mundo, tirios y trovianos, o sea, los que pueden y los que no pueden y quedarnos con el fondo de subsidio que ataca solamente o protege a los grupos más vulnerables. El Estado no se puede dar el lujo de gastarse más de 100 millones de dólares en el subsidio de la GED. Denos la buena noticia en base a los analistas. Que digamos que, en general, estamos analizando en este momento el impacto que tiene la caída del combustible. La caída, primero, algo que es importante que se recalque, el combustible en Panamá sí baja. Y ahí esa medida de política económica, que no fue del gobierno anterior, sino que viene de más atrás, de que el precio del combustible automáticamente de Panamá refleja el precio internacional y que no es el jueguito de los impuestos que tienen otros países, hace que Panamá tenga el combustible más barato de Centroamérica y cuidado que Latinoamérica, salvo Venezuela y los países que producen. Y segundo, que se refleje, en 15 días se refleja automáticamente la bajada en el combustible. Un combustible que estaba en 4.32 en el mes de junio, 4.34 y 4.20, está ahora mismo en 2.80, 2.83 y 3.03. ¿Qué significa esto? Una bajada de 1.40, 1 dólar 40 por galón. Entre 4, estamos hablando de 30, 35 centavos por litro. En el bolsillo suyo quiere decir que si usted llenaba el tanque con 60 dólares, lo llena con 40. Es correcto. Que si lo llena con 40, está en 25. Ya me he comenzado algo. Eso representa en la economía panameña, eso va a representar como 900 a 1.000 millones de dólares más de capacidad que va a entrar a la economía, que impacta los bolsillos de todos los panameños. Aquellos grupos que van a tener una pequeña alza, una alza, porque si es una alza en la tarifa eléctrica, del 10% hasta 750, o sea, el que pagaba aproximadamente hasta 100 balboas va a tener un 10% de aumento. El que pagaba más de 100 balboas estaba en 120, 150, va a tener un aumento del 20%. Pero estamos hablando de 30, 40 dólares de aumento o de 20 dólares de aumento contra un ahorro que se va a tener en combustible, por lo menos por lo que va del año. Eso le quería preguntar. En su análisis, ¿cuánto tiempo? Yo no tengo la bola de cristal, pero el mercado de combustible mundial cambió sustancialmente. Estados Unidos, para ponerle solamente uno de los aspectos, que era un importador neto de crudo, aproximadamente producía la mitad de sus necesidades. De 4 millones de barriles producía y consumía 8 o 9. Hoy en día no importa. Dejó de importar crudo. Entonces, esa situación ha creado una sobreoferta. Claro, los países como Nigeria, Colombia, la misma Venezuela que exportaba a Estados Unidos, ahora tienen que buscar otros mercados y empezar a competir con Arabia Saudita, con Indonesia, con Irak. ¿Qué sucede? Los árabes no quieren soltar su participación del mercado de Asia. Entonces, tiran el precio abajo y empieza la caída estrepitosa del crudo que estamos viendo en los mercados y que está para quedarse, en mi opinión. Está para quedarse porque no está... Al menos que la OPEP decida recortar producción para que el precio se estabilice hacia arriba, hacia la alza, lo cual lo veo difícil porque países como Venezuela, países como Colombia y otros necesitan los ingresos para poder subsistir y no... Y los mismos árabes no están dando indicaciones de que el precio de combustible va a valer. Entonces, es una oportunidad para Panamá. ¿Por qué? Porque debemos sincerar los precios de la energía eléctrica. Debemos eliminar esos subsidios que son una carga para el Estado muy pesada y que evita que el Estado pueda ejecutar obras. ¿Pero el subsidio es solo de la electricidad o hay otros? Hay el del gas. Hay el del gas. Está el tema, por ejemplo, del transporte público. El transporte público hay que revisar las tarifas porque el costo del combustible en el transporte público que es subsidiado también tiene un impacto. Entonces, el gobierno tendrá que revisar eso. Hay un impacto en los subsidios, hay un impacto en los costos de transporte, va a haber un impacto en la canasta básica, va a haber un impacto en la capacidad adquisitiva del panameño, hay un impacto muy importante en la economía. Pero, doctor Alan Brucora, en el caso... Cuando yo hablo de esto siempre pienso en la gente más necesitada. Por el que tiene, que lo pague. Pero el tanquecito de gas, supongamos, está subsidiado. Cuesta cuatro y pico, creo. El tanque de gas de 25 libras está subsidiado hace más de 20 años. Correcto. Y se ha congelado el precio en cuatro o cinco. ¿Qué haríamos con eso? Bueno, ahora mismo el precio ya anda por los ocho. Yo estimo que el precio del tanque de gas de 25 va a llegar a pegar los seis o cinco dólares pronto. En ese momento yo pienso que a los grupos más vulnerables se les podría compensar de alguna manera. Pero hay mucha gente que utiliza el tanque 25 de gas de mala manera. En Salvador, que es un país de izquierda, eliminaron el subsidio del tanquecito a cambio de una compensación directa a los grupos más vulnerables. Entonces yo pienso que es más efectivo subsidiar a los grupos que realmente lo necesitan directamente que estar subsidiando a través de los productos. Fernando Aramburú Porras, a la Administración Barrera, atreviéndose a hacer esto. Bueno, ojalá se atrevan a sincerar los precios porque eso, primero, el subsidio se dirigirá a aquellas personas que realmente lo necesitan. Segundo, se minimizarán, siempre habrán, las distorsiones en cuanto al uso inadecuado de los productos subsidiados. Y las distorsiones en el mercado del sobreconsumo de estos productos por razón de su precio que está totalmente fuera de realidad. Pero por lo menos, si eso no se logra, que es un tema un poquito más delicado, por lo menos en el tema de la electricidad, los grupos que sí pueden pagar deben pagar sus tarifas. Y otra cosa que tenemos que estar seguros es que las transferencias de los ahorros en el combustible se vean reflejados en canasta básica y que se vean reflejados los costos de transporte, a través de los costos de transporte. En este momento, por ejemplo, en mi opinión, el control de precios pierde relevancia total. Es inclusive contraproducente. Déjame hacerle dos preguntas finales a la doctora Aramburú Porras. La baja consistente del petróleo, del barril de petróleo, los embalses de las hidroeléctricas, las más importantes de Panamá, están rellenos y algunos hasta con temor de que habría que abrirlos. ¿Eso qué significa? Que para la estación seca, o que algunos llaman verano, tenemos asegurada no solamente energía, sino barata. Bueno, yo creo que la energía, nosotros, se ha previsto, se han tomado las medidas, por lo que he estado observando, analizando, suficientes como para que pasemos el verano sin sorpresas de apagones o racionamiento. La tarifa eléctrica ha sido fijada. Lo que está en juego ahora mismo es el nivel del subsidio. El gobierno lo ha fijado en 350 millones. Mi estimado es que va a ser un poco menos de eso, pero va a seguir siendo importante. 250 millones. Ese nivel de subsidio en el sector eléctrico más el gas es inmanejable. El nivel de subsidio de Panamá es 1.500 millones. Es lo que paga el canal. Nos estamos gastando más de lo que paga el canal en subsidios. No puede ser. No podemos seguir manejando un nivel de subsidio tan alto. Por eso le quería preguntar, con las condiciones del petróleo bajando, las hidroeléctricas llenas, ¿no está el gobierno incapacidad de decir que pueda cortar este subsidio? Bueno, no inmediatamente, no inmediatamente. Yo creo que hay que regularizar, hay que introducir plantas más eficientes, hay que terminar la línea de transmisión a Chiriquí para que esa energía barata venga a Panamá. Yo creo que en los próximos tres años podemos lograr un sinceramiento de la tarifa eléctrica. Déjeme salirme, hacer un margen ahí al tema de energía eléctrica, porque usted es un estudioso de la economía del país. El presidente Barrera ayer en Colón anunció que va a mantener el control de precios, lo va a prorrogar. ¿Cómo compensa esto con todo el análisis que me acaban de hacer? Yo le mandaría un mensaje a los ministros que tiene que ver con todo respeto, yo creo que ha tenido algún impacto positivo por la falta de competencia, hay que atacar los oligopolios, hay que promover la competencia. En un momento como este, que está bajando el combustible, regular precio no hace sentido, al contrario, hay que promover la competencia, promover que se haga, por ejemplo, en el caso de las tarifas automáticas que se transfieren al consumidor, en el caso del combustible, eso ya se debe reflejar. En la medida que haga control de precios se vuelve una negociación entre los productores y el gobierno. Debemos dejar que el mercado funcione. Eso sí, en aquellas áreas o productos donde haya un oligopolio o un control de un solo productor, sí se justifica. Entonces, mejor es que abra a la competencia, a que mantenga... Yo creo que en este momento mantener la regulación de precios evitaría que estos ahorros se transfieran al consumidor. Ok. Me parece a mí, pero yo creo que por lo menos que lo analicen. Yo no estoy... nosotros no hemos favorecido el control de precios porque pensamos que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Aquí en Panamá ha tenido un impacto favorable inicialmente, pero ha producido ciertas escaseces en los productos regulados. Ahora es un tema que tiene su arista política, por lo tanto yo pienso que el gobierno probablemente va a continuar con eso. Oye, y políticamente, si Venezuela tiene problemas con este precio del barril, los aliados de Venezuela pareciera también lo van a tener, ¿no le parece? Va a haber un problema muy serio. Sí, creo que va a haber una repercusión. No todo es positivo también para Panamá, ojo. Venezuela y Colombia son nuestros clientes. Y al verse impactado ellos, también se van a ver impactado ellos en su capacidad. Por ejemplo, la zona libre, por ejemplo. Lo mismo, los costos de transporte al bajar hacen que las tarifas del canal versus su competencia, que es la ruta terrestre de California, y las rutas alternas marítimas se abaraten y hay que estar mirando el tema de los peajes también. Por otro lado, el dólar se endurece. O sea, hay una serie de impactos que hay que estar monitoreando. Va a ser muy interesante este año el análisis económico y aquí estaremos para cualquier consulta. Esos análisis finalmente, doctor Alamorú Porras, ¿se hacen qué? ¿Cada tres meses? ¿Cada seis meses? Bueno, nosotros estamos permanentemente dándole seguimiento en APEDE, a través de la Comisión de Macroeconomía. Nos pronunciamos a través de la Carta Económica y estamos permanentemente, la Carta Económica es mensual, pero estaremos hablando de esto en el Foro Económico seguramente que vamos a tener en marzo de este año. Doctor Fernando Alamorú Porras, muchísimas gracias por esta oportunidad realmente valiosísima. Bueno, aquí queremos hacer todo el esfuerzo necesario para que la gente entienda. Ojalá que hemos sido claros. Muy claros, para mi gusto por lo menos, no sé para los televidentes, pero ha sido muy claro el panorama. Es que lo más importante es tener el panorama completo, porque usted dice, no, el aumento de la tarifa. Y yo, mi recomendación a la gente es dos cosas. Uno, mire los kiloguajes que consume, mire su medidor y mire el residuo de la factura de la estación de gasolina cada vez que va. Eso mismo le iba a decir. Muchísimas gracias, muy amable.